Ahora que se está hablando de Israel, ¿es cierto que los judíos no aceptan a Jesús porque están cegados? Como afirman algunos grupos cristianos. Lo cierto es que no es así. Existen suficientes razones en el judaísmo para no aceptar que Jesús sea el Mesías. En ese sentido queremos recomendar este libro del autor Jacobo Neusner, el cual es considerado uno de los mejores expertos del tema. Jacobo Neusner es profesor emérito del Bard College en Annandale-on-Hudson, Nueva York. Estudió en el Jewish Theological Seminary of America, uno de los centros de estudio de la historia y la religión judías más notables. También estuvo en Harvard y Oxford. De modo que es prácticamente imposible hablar del tema del judaísmo y su rechazo al cristianismo sin citar a Jacobo Neusner. En la descripción de este video te dejo el enlace al libro en Amazon y en mi sitio web, Jacobo Neusner. Un rabino habla con Jesús.